Fabi, también lo estoy esperando, pero no viene. Bueno, no importa, vamos a darle. ¿Qué vamos a ver? Entonces, estaba platicando de la sección de oficios y profesiones. Ajá. Y entonces, bueno, estuve en un gimnasio de boxeo, en el entrenamiento de un boxeador. Y entonces, me gustaría que fuéramos primero el reportaje para que después entrevistáramos a todos ellos, porque vas a ver quiénes son. Ya está, vamos a ver. Vamos a ver la... Super Manzana 21, estamos ahora en nuestra sección de oficios y profesiones. Y pues, vinimos aquí a ver, a asomarnos a un gimnasio de boxeo. Muy buena. Ser boxeador y practicar el boxeo es una disciplina muy bonita, en la cual desarrollamos mucha pierna, mucho brazo. Pensamos mucho cómo vamos a tirar las combinaciones. En sí, este, el boxeo es eso. Pero además tienen que pensar, yo creo que así, ¿no? En una pelea tienen que pensar lo mismo. Sí, constantemente. No es solamente de darse golpes el uno contra el otro. Tienes que estar pensando constantemente cómo va a atacar, cómo lo vas a atacar. Es muy bueno. ¿Tú entrenas nada más en peleas profesionales? No, no. Este, aparte de tener a los profesionales que es, este, Francisco Horta, alias Panchito y Manolo Estrada. También aquí en el gimnasio entrenamos desde pequeños, adultos, todo, todo público en general, mujeres. Está muy de moda con las mujeres ahora, ¿no? Sí, muy de moda. Incluso, este, entrenamos muy buena. Ser boxeados, de todo tipo. ¿Y también haces entrenamiento particular o nada más en el gimnasio? No, damos entrenamientos particulares, vamos a domicilio y les damos clases particulares. ¿En qué consiste el entrenamiento o la preparación de alguien como, por ejemplo, Panchito? Este, consiste en desarrollarle la rapidez, la fuerza, la mentalidad también. También, para que esté, para que llegue fuerte a la pelea, le damos varias sesiones de pierna, le trabajamos la pierna, le trabajamos el brazo con pesas. Trabajamos unas sesiones de sparring para llegar al 100% a una pelea. ¿Qué es un sparring? Un sparring es hacer, este, tipo pelea contra otra persona. Entonces, para casi, es lo que más se acerca a una pelea. Entonces, eso lo necesitan para llegar fuertes a la pelea y estar siempre muy, muy, este, enfocados. ¿Cuánto tiene que entrenar un boxeador? Un boxeador tiene que entrenar alrededor de dos horas y correr una hora. Sí, dos horas diarias y correr una hora por la mañana. Es que sí es fuerte el ejercicio, ¿eh? Es fuertísimo. Sin embargo, para las personas que vienen aquí al gimnasio, tenemos rutinas que les ponemos, este, a cada quien. Y aquí las desarrollan, es aproximadamente una hora en la que también es un trabajo físico muy, 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 muy fuerte. Pero todos los aguantan, se le hacen muy bien y les queda muy bien. ¿Alimentación? ¿Hay algún tipo de alimentación especial para los profesionales? Sí, llevan una dieta especial. Ellos comen mucha verdura, comen mucha fruta, no lácteos, muy poco. Comen, se vitaminan mucho también, pescados, carnes, carnes blancas. Y sí, sí es eso. Para llegar a hacer coaching, primero tienes que ser boxeador. No precisamente, aunque hay, hay algunas personas, algunos muy buenos manejadores, entrenadores, que nunca fueron boxeadores. Ah, caray. Sí. Yo pensé que normalmente tenías que ser un boxeador y estar enfrentándote en el ring para saber. Y son muy buenos, fíjate, fíjate que son muy buenos estas personas y nunca fueron, hay dos que sí, la verdad, son malos. Pero, este, en mi caso, pues yo sí fui boxeador profesional, estuve peleando, tuve 15 peleas, 11 de ellas gané, 3 perdí y, este, un empate. ¿En México? En México y en Estados Unidos. Allá estuvimos peleando, estuvimos en Miami, Piladelfia, muchas partes de allá. ¿Cómo es esto de los pesos, eh? Que no lo entiendo mucho. Eh, tiene una división cada peso, va subiendo, este, digamos, cada kilo y, este, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Un entrenador de boxeo está en todas las categorías, en todos los tipos de pesos. Sí, exactamente. Un entrenador, este, puede entrenar desde un mini mosca hasta un súper pesado. Sí. Hace poquito ganaste un concurso que hubo muy interesante por ahí, del cual me enteré como el mejor coach de aquí del estado. Arturo, platícanos, caray, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo gané, este, con unos amigos, insisto, un certamen, del mejor coach del sureste. Y, bueno, lo ganamos. Conozco a estas dos personas, son muy buenos entrenadores también. Y, pues, lo ganamos. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas felicidades. A los niños, ¿qué tipo de entrenamiento les das? A los niños. Más ligero. Un poquito más ligero, lo hacemos más divertido para ellos, porque ellos vienen como a querer jugar, pero entre juego y trabajo los ponemos a hacer un tipo boxeo. ¿No los incita la violencia después a que quieran agarrarse a catorrasos a todos sus compañeritos? No, 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 porque también les metemos la psicología de que, la verdad, no deben de usarlo para eso. Sí. Muy bien. Pues, Arturo, muchísimas gracias. Bien, por recibirnos aquí en Round 12. Gracias. Cuando quieran, estamos aquí para servirles. Gracias. Gracias. Bueno, y cuando venimos a platicar con Arturo Guillén sobre, precisamente, lo que es la profesión de ser un entrenador de coach, un coach de boxeo, nos encontramos a Francisco Panchito Horta, quien es boxeador profesional. Buenas tardes, mucho gusto. Panchito, ¿cuánto tiempo tienes boxeando? Pues, yo inicié en el boxeo desde mi niño, tenía nueve años cuando inicié, y aunque no han sido el tiempo completo desde que tenía nueve años hasta ahorita que tengo veinte, pero sí ha sido la gran mayoría que han sido como unos ocho años seguidos en este boxeo. ¿En qué categoría estás, Panchito? Bueno, en profesional, pero leo en la categoría de supergallo, son cincuenta y seis kilos. Te veo del ojo un poco moradín, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos una pelea hace una semana en el sindicato de taxistas, una pelea contra un yucalteco, una pelea un poco dura, salió muy respondado. ¡Ay! Y pues, bueno, íbamos a salir limpios y a lo último el golpe fue un cabezazo en el último Ram y me dio mi recuerdito, pero ganamos esa pelea. ¡Ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¿Y tienes una próxima pelea, no? Sí. Este, tenemos una pelea el veintiuno de junio en un hotel en la zona hotelera. ¡Ah! Para que asistan, ahí voy a estar, como siempre, echándole muchas ganas. ¿Quién va a ser tu rival, tu contrincante? Pues bueno, es un compa del Torreón, pero no le tengo miedo. Me parece muy bien, Panchito. Él viene a turistear y yo...